Recordamos que Campo Victoria es un restaurante, pero también tiene un maravilloso salón para actividades de capacitación, seminarios, cursos, talleres, cuenta con una sala audiovisual perfectamente equipada para hasta 50 personas, cómodamente sentadas, sin distracciones y también le ofrece el servicio de alimentos, desde un sencillo coffee break hasta una comida de 3, 4 tiempos con animación, como usted la pida. Son especialistas, Campo Victoria le invita a aprovechar, no se vaya hasta Cuernavaca, no se vaya a otro lado, o si ha visto que sus reuniones de trabajo no le funcionan, se distrae la gente, no se alcanzan los objetivos, bueno, pruebe a ir a esta sala especializada, sala de usos múltiples, en donde podrá aprovechar mucho mejor la capacitación. A veces uno cree que es un gasto, pero no, porque la capacitación le puede hacer que la gente rinda muchísimo más, corregir problemas que se estén dando en la empresa y obtener mayores ganancias. Por eso se hacen estos cursos, para ir avanzando. Así es que Campo Victoria está en el Boulevard Cuauhtémoc, esquina de Libramiento Casa Blanca, en Zacatepec. El teléfono 734-343-3015.